La negra noche Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella brotaste tú Ven ilumina la arida senda Por donde vaga loca ilusión Dame tan solo una esperanza Que fortifique mi corazón Como en las noches nace el rocío Y en los jardines nace la flor así en mi alma Niña dorada naciste tú Ya veo que asoma Tras la ventana Un rostro de ángel Encantador siento la dicha Dentro de mi alma Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Como en las noches nace el rocío Y en los jardines nace la flor así en mi alma Niña dorada Niña dorada naciste tú Ya veo que asoma Tras la ventana Un rostro de ángel Encantador Encantador siento la dicha Dentro de mi alma Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Ya salió el sol Gracias por ver el video